Vamos a contar hasta tres, vamos a hacer una fucking bulla, los que están allá atrás, saludos, los de México, saludos, Chile en la casa, Ponce en la casa, Bayamón Carolina, oye, vamos a hacer una maldita bulla, que se escucha Puerto Rico, que se escucha México, que se escucha Chile, Venezuela, donde estemos, son el conteo de tres, una maldita bulla, que se escucha Puerto Rico, una, dos, tres, una bulla. Yo me voy a hacer esto, te lo juro.